Vamos a escuchar a continuación el comentario de Francisco Sea, columnista del periódico Excelsior. Estamos nuevamente frente a los tiempos electorales, los tiempos saciagos de campaña, esos tiempos en donde los candidatos a cualquier puesto de elección popular, ya sea el gobierno de un estado, una presidencia municipal o también el legislativo, nos demuestran que no tienen ni razonamiento ni vergüenza. Campañas que son una verdadera payasada, un tipo en botas tribales bailando, campañas en donde no hay un solo ofrecimiento, en donde no hay un solo plan, en donde no hay un razonamiento, solamente es aventarse porquería unos a los otros, a eso estamos acostumbrados los mexicanos. Es el tiempo en donde nos demuestran que no tienen ni razonamiento ni vergüenza y que también, por supuesto, nos dejan ver que México necesita un líder. Como decía Winston Churchill, un estadista es aquel político que en lugar de pensar en las próximas elecciones, piensa en las próximas generaciones. Eso es de lo que estamos sedientos en este país, no de payasos que anden bailando, no de payasos que solamente estén tratando de llegar en la boleta electoral a un puesto de elección popular, no para servir a México, sino para servirse de México la mayor cantidad de dinero que puedan encontrar. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.